¡Habemos Pigging Tower! ¡Habemos Pigging Tower 2 al fin! Una imagen, le puse de nombre banner.png y la guardé como JPG Y cuando le estaba jalando el programa me decía Oye, es que tu imagen no es PNG, es JPG, pasa algo Y yo lo chequé y dije, pues no, está bien, mira Yo lo guardé así, pero no Intenté buscarle por otros lados en vez de hacerle caso al Game Maker Y vaya desastre Pero bueno, ya está Así que les voy a enseñar El juego es totalmente gratis Lo pueden descargar ya en PC y para Android en Itch.io Pero también estaría muy bien que lo puedan descargar por la Play Store Es totalmente gratis Todavía lo tiene que checar Google para poderlo ver si está bien y en orden No creo que tarde tanto, pero por lo que está pasando afuera Pues hay menos gente trabajando en eso Entonces yo creo que en unos 3-4 días ya puede estar arriba del juego Por lo mientras les voy a enseñar qué es lo que tiene el juego Cuando comienza aparece de esta manera Ya tiene un bonito logo Y pues esta es la pantalla principal Aquí se va a ver en PC y en Android Iba a poner un botón para que pudieras subir tu mayor puntaje a Internet Pero no me deja, tampoco me deja iniciar sesiones Es un poco laborioso Entonces yo creo que lo voy a dejar para la siguiente versión Pero por el momento ya se va a poder jugar Así que aquí están las configuraciones Y aquí mi puntaje ahorita está en ceros Porque estoy jugando Y puedes subir y bajar el volumen Puedes borrar tus datos si es que quieres Los fanarts los puedes conseguir Como ya dije la vez pasada Apretando muchos clics Mientras más clics ves se van guardando Y el mayor puntaje que tienes que conseguir Para poder desbloquearlo es conseguir 650 puntos También están los créditos Y puedes checar los fanarts Bueno, los fanarts que ya les mostré Aquí abajo se puede checar la versión en la que está trabajando el juego Ahorita es la versión 2.0.3 Y bueno, pues ya se puede comenzar a jugar Para hacer pantalla completa en el juego Tienes que hacer, apretar Q Y ya se pone Y si quieres reiniciar el juego Apretas Escape El juego trata en el que tienes que dar clics Cada vez que das un click cambia de selección También puedes pegarte con la pared No pasa ni nada Pero no puedes pegarte con esos picos Que son los que te dañan Y aquí te aparece tu puntaje del momento Tu mayor puntaje Los clics que diste en este momento Y los total de clics Como ahorita no he jugado más Y ya tengo en total cuarenta y un clics Y bueno, perdón en serio por no subir el juego ayer Ni nada de lo que pasó Pero sí tuve muchísimos problemas Tengo que aprender un poco más sobre código Por el momento este es el juego Y para la siguiente semana les tengo preparado Un juego en el que ya estoy trabajando Así que suscríbanse Para que lo puedan checar Hago video todos los días No todos los días es sobre el videojuego En el que estoy trabajando Pero sí para que puedan ir checando noticias Gameplays y otras cosas Entonces suscríbanse Para que puedan saber Cuando subo Igual denle click a la campanita Para que les notifique exactamente En el momento Denle like si es que les gustó Y nos vemos para el siguiente video Nos vemos chicos Bye Chau